¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! Recientas investigaciones han creado que hay asignos en su lezo. Notas dejadas en la asesina de crímenes recientes nos dicen que su nombre es matador cereal. Hemos hallado víctimas de sus casas o galos en sus platos de cereal. No te has dejado el matador cereal, han indicado que compres una caja de cereal en ese mismo momento de haber lavado tu caja. Si no, él o ella te buscará y te matará en ese mismo momento. Si te pierdes, consigan que tengan mucho cuidado en comer cereal. ¿Qué dicen? ¡Ay, Dios mío, un montón! ¡Ay, Dios mío, un montón!